Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luli y les doy la bienvenida al tercer día de nuestro reto de yoga para principiantes. En el video de hoy nos vamos a enfocar en torsiones que nos ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar en una postura cómoda sentados, puedes cruzarte de piernas. Te recomiendo si siempre te cruzas de piernas con el pie derecho adelante, hoy hazlo al revés o viceversa. Vamos a llevar los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo y mantener la espalda lo más derecha posible con nuestro ombligo hundido. Cierra tus ojos sin apretarlos y observa la respiración sintiendo como entra y sale el aire por tu nariz. Procura que tu respiración sea profunda, larga, completa, llenando tus pulmones totalmente y luego vaciándote por completo. El día de hoy nuestra intención es dejar ir todo lo que ya nos sirva. ya sean emociones, pensamientos, cualquier tipo de tensión o negatividad. El día de hoy soltamos, dejamos ir todo eso. Respira más profundo y despacio abre tus ojos manteniendo una mirada suave. Vamos a dibujar medios círculos con la cabeza. Inhala hacia tu derecha y exhala hacia tu izquierda. Sintiendo cómo se relaja el cuello y tus hombros. Regresa tu cabeza al centro y abre tus brazos como alas. Inhala, pecho abierto, exhala, hunda tu ombligo y abrázate. Vuelve a hacerlo, inhala, abre tu pecho, extiende la columna. Exhala, hunda tu ombligo y abrázate. Inhala, abre. Exhala, abraza. Y una vez más. Y una vez más. Abre un poco más. Y exhala, uniendo contigo. Abre tus brazos y bájalo suavemente por los lados. Sube tu brazo derecho, inhala y exhala hacia un lado. Y cambia, inhala al hacer la transición y exhala a ir más profundo. Sigue moviéndote suavemente, preparando nuestro cuerpo para las torsiones profundas. Inhala arriba. Exhala a un lado. Y última, inhala. Exhala. Regresa tus dos brazos al piso. Y vamos a hacer la primera transición del día. Sube tus brazos, inhala. Y gira hacia tu derecha, colocando tu mano sobre la rodilla opuesta y la otra mano atrás de ti. Alarga tu columna y tu cuello. Y aquí, la mecánica de las torsiones es a inhalar, creo espacio, alarga espalda. Y al exhalar, hundo ombligo y hago palanca con las manos para torcer más profundo. Sigue respirando, sigue hundiendo tu omelí. Y regresa al centro. Sube brazos, crea espacio entre cada vértebra. Y exhala, gira hacia tu izquierda, mano sobre la rodilla opuesta y la otra mano atrás de ti. Nuevamente, inhalo, creando espacio entre cada vértebra. Exhalo, hundo ombligo, hago palanca y tu verso más profundo. Respira. Respira. Regresa al centro, inhala. Y haciendo círculos con tus muñecas, baja, exhala. Muy bien. Brazos arriba. Nos vamos a cuatro puntos. Apoya tus manos, apoya tus rodillas. Te vas a fijar que los dedos de tus manos estén separados, bien abiertos. Caderas sobre rodillas y hombros sobre muñecas. Vamos a hacer este movimiento que es una torsión ligera. Fíjate, sube tu brazo derecho, inhala. Y al exhalar, tuerce hacia la izquierda como si estuvieras enhebrando una aguja con la palma derecha viendo hacia arriba. Y vas a regresar otra vez a hacer el mismo movimiento. Inhala arriba. Abre. Exhala, tuerce a tu izquierda, uniendo tu ombligo. Inhalo, subo, abre. Exhalo, tuerce. Y una última vez, sube con una inhalación y apoya tu mano en el piso al bajar. Muy bien. Sube tu pierna derecha, inhala, abre tu pecho, hombros lejos de orejas, como si tu pie quisiera alcanzar tu cabeza. Y coloca el pie derecho al frente, que quede justo entre tus manos. De aquí, si te molesta tu rodilla izquierda, puedes doblar tu tapete para tener más colchoncito. Apoya dedos del pie izquierdo y poco a poco lleva tus manos hacia el muslo derecho. Fíjate que tu rodilla haya quedado arriba del tobillo. Ahora, abre tus brazos a los lados con tus palmas abiertas. Inhala profundo, alarga tu columna. Y al exhalar, gira hacia tu derecha, haciendo tus brazos bien abiertos, paralelos al piso. Quédate ahí, respira, hundiendo tu ombligo y alargando tu columna, sintiendo la torsión en tu cuerpo. Imagina como tus órganos se exprimen, tus intestinos. Y estas posturas activan nuestro sistema digestivo. Respira hondo. Abre bien los dedos de tus manos. Regresa los brazos arriba con una inhalación. Manos al piso, bajo. Puedes desenvolver tu tapete si lo habías doblado. Y regresa a cuatro puntos, apoya tus manos y tus rodillas. Esta vez, eleva tu brazo izquierdo, abre tu pecho, inhala. Y exhala, tuerce hacia tu derecha, con tu palma viendo hacia arriba. Tal vez tu oreja izquierda llegue al piso. Inhala, vuelve a subir, abre, siente la torsión. Exhala, oble tu ombligo, tuerce ahora hacia la derecha. Abre tu pecho, encuentra el máximo rango del movimiento. Exhala, oble tu ombligo, siente la torsión. Última vez, sube tu brazo. Y lleva tu mano hacia el piso. Muy bien, apoya bien las dos manos. Elevo la pierna izquierda, oble el ombligo, alejo hombros de orejas. Y coloco el pie izquierdo al frente, entre las manos, que queden a la misma altura las manos y el pie. Si necesito, doblo mi tapete, para mi rodilla derecha. Apoyo los dedos del pie derecho, y subo las manos hacia el muslo. Nuevamente me fijo que la rodilla ha quedado sobre el tobillo izquierdo. Alargo mi espalda. Abro mis brazos, abro las manos, los dedos. Inhalo profundo, hago mi espalda largo. Y al exhalar, torce hacia la izquierda, hundiendo el ombligo, manteniendo los brazos paralelos al piso. Imagina que te jalan con un hilo la cabeza hacia el techo. Mantén tus piernas firmes, ombligo hundido, brazos activados. Siente la torsión. Y suave, regresa al centro, brazos arriba. Y lleva las dos manos hacia el piso. Desenvuelve tu tapete, vete a cuatro puntos. Y descansa por un momento en postura de niño, llevando tus popis hacia los talones, y extendiendo tus brazos hacia el frente, al ancho del tapete. Coloca la frente en el suelo y respira tres veces. Descansa. Poco a poquito, reincorpórate, regresa a cuatro puntos. Apoya los dedos de tus pies, apoya bien tus manos y llevas en los dedos. Hundeando tu ombligo y presionando tus hombros y manos, levanta las rodillas del piso. Lleva tus caderas y hombros hacia atrás hasta que tal vez tu pecho pueda descansar en tus muslos. Lleva tu mirada hacia las rodillas o hacia tus pies. Y poco a poco puedes decidir quedarte ahí o estirar una pierna a la vez. Inhala, estira una pierna, exhala, cambio de lado. Inhala, estira una pierna, exhala, luego la otra. Inhala, estira una pierna, exhala, cambio de lado. Y una vez más, inhala, y cambio, exhala. Camina tus pies hasta llegar adelante. Y con una inhalación, apoya bien tus pies, sube hasta arriba tus brazos. Palmas al corazón, exhala. Inhala profunda, exhala con la boca, haciendo sonido, dejando ir algo que ya no me sirva. Inhala. Muy bien. Ahora vas a separar tus pies. Abre tus piernas más o menos a una distancia que queden tus manos arriba de tus pies. O sea, imagina una línea desde tu mano hasta tu pie y ahí van más o menos. Ahora, te vas a fijar que las puntas de los pies no se salgan, sino que queden paralelo un pie al otro. Inhala, eleva tus brazos y al exhalar, apoya tus manos en el piso. Si no alcanzaste el piso, separa un poquito más un pie del otro para que se alcances. Si sigues sin alcanzar, puedes usar un libro grandote, como el que tengo yo aquí, o un blog de yoga, para que ya alcance tus manos en el piso. Muy bien. Ve aquí, eleva tu brazo derecho y trata de alinear que quede un brazo sobre el otro. Un de tu ombligo, sienta la torsión. Exhala, baja ese brazo y cambia de lado. Sube tu brazo izquierdo. Si te duele el cuello, en vez de mirar hacia arriba, voltea hacia abajo. Hunda tu ombligo, imagina que te jalan hacia el techo. Y exhala, baja suavemente. Coloca tus manos en tu cintura y con tu espalda bien derechita, empieza a subir inhalando en cuatro, tres, dos, uno. Inhala profundo, exhala por la boca una vez. Muy bien, juntamos pies. Sube tus brazos, inhala. Y baja doblando tus rodillas, te vas de puntillas y bajo con piso al piso y quedo cerrado. Ya no vamos a usar el libro, si tienes el libro por ahí ya lo puedes hacer a un lado. Muy bien, vamos a estirar las piernas hacia el frente. Dobla tu rodilla derecha y planta el pie adentro de tu muslo izquierdo. Reacomoda tus glúteos, apunta el pie izquierdo hacia el techo. Y con una inhalación, eleva tus brazos, hunde conmigo y exhala. Empieza a doblarte hacia el frente y hacia abajo. Puede ser que llegues medio camino, los más flexibles se acercan más a la pierna. Solo trata de no doblarte desde la espalda media, sino desde la cadera. Cierra tus ojos, respira tres veces. Y lentamente regresa arriba. Muy bien, cierra tu rodilla, planta tu pie derecho en el piso. Apunta el pie izquierdo hacia arriba. Sube tu brazo izquierdo, inhala profundo. Y coloca el cudo izquierdo afuera de tu rodilla y tu mano derecha atrás de ti. En una torsión un poco más profunda esta vez. Igual que hace rato, inhala, alarga tu columna. Y al exhalar, haz palanca, mira hacia atrás, hunde tu unido. Respira profundamente. Despeja tu mente. Despeja tu mente. Siente la torsión en tu espalda, el masaje en tus órganos. Liberando toxinas. Liberando cualquier tipo de tensión. Y suavemente regreso al frente. Muy bien. Estira tus dos piernas. Acuda un poquito. Y cambiamos de lado. Dobla tu rodilla izquierda. Y ábrela hacia un lado. Reacomoda tus glúteos. Planta tu pie adentro del muslo derecho. Apunta el pie derecho hacia arriba y elevando tus brazos inhalamos. Hundeando el ombligo alcanzamos al frente y hacia abajo. Acuérdate que no importa que tan abajo llegues. Lo importante es que tú sientas el estiramiento atrás de tu pierna y en tu espalda. Cierra tus ojos. Respira un par de veces más. Largo y profundo. Inferno. Y ahora hacia abajo. Con la ayuda de tus manos, sube poco a poco. Muy bien. Y dobla tu rodilla izquierda, pero ahora apuntando a hacia arriba. Pieda derecho hacia abajo. apunta al pecho. Inhala, eleva tus brazos y tuerce hacia tu izquierda colocando el codo o la axila por afuera de tu rodilla. Tu mano izquierda atrás, tu espalda larga, tu glibondil. Te recomiendo que cierres tus ojos y que trates de sentir cada pequeña sensación, desde tu cóccix hasta tu cuello. Tres bien. Y despacio, desenvuelta. Muy bien, estiramos las dos piernas, acuimos un poquito, muevemos los tobillos, las muñecas, el cuello y vamos a acostarnos. Entonces puedes apoyar tus pies, manos en rodillas o atrás de tus piernas y baja lentamente hasta que toda tu espalda llegue el piso. Al llegar ahí, abraza tus dos rodillas hacia el pecho y puedes hacerte un poquito del lado al otro sintiendo el masaje en tu espalda. bien, vamos a hacer una última torsión. Lleva tus brazos a los lados en forma de cruz y gira tus rodillas hacia la izquierda y tu cabeza hacia la derecha. Trata que tus dos hombros lleguen al piso. Si no llegan, levántalos, reacomódalos. Y lo más importante es que puedas soltarte y relajarte en la postura. Cierra tus ojos. Disfruta este momento. A través de estas posturas podamos dejar ir todo lo que ya nos sirve. Crear espacio para lo nuevo, para lo fresco. Sin prisa, cambia la dirección de tu torsión. Rodillas a la derecha, cabeza a la izquierda. Vuelve a acomodar tus hombros y mantén tu cuerpo lo más suelto que puedas. Muy bien. Regresa al centro. Estira todo tu cuerpo, piernas, brazos. Suspía una vez. Haz un sonido por la boca. Y prepárate para descansar por un par de minutos aquí acostado. Reacomoda tus hombros, tu cadera y tus pies. Que cuelguen hacia los lados tus pies. Palmas viendo el cielo. Cierra tus ojos y date permiso de descansar. Que tu cuerpo y tu mente puedan absorber y asimilar los beneficios de la práctica de hoy. Relaja labios, lengua, ojos y frente. Inhala, llena tus pulmones por completo. Exhala, deja ir absolutamente todo. Gracias. 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 Puedes decidir quedarte en esta postura más tiempo. O si ya estás listo, empieza a reincorporarte moviendo dedos de pies y de manos. Estirando brazos y piernas, suspira o bostezas una vez. Siéntate ligero. Dobla tus rodillas, acuéstate de lado en postura fetal. Cierra tus ojos. Un momento para agradecer por este momento de paz, conexión. Y sin prisa, siéntate, cruzate de piernas, mantén tus ojos cerrados y tu atención hacia tu interior. Alarga tu espalda. Nota cómo te sientes después de tu práctica. Tal vez te sientas más relajado, más en paz, más ligero. Nota tus palmas al centro de tu corazón. Y si alguien quiere, me acompaña desde su casa con el mantra OM, el sonido del universo. Puedes repetirlo en tu mente o en voz alta. Nago profundo. Inhalo profundo. Inhalo profundo. con otra clase en la que nos enfocaremos en posturas de equilibrio. Muchas felicidades a todos por estar aquí, espero que se hayan sentido muy bien. Si tienen cualquier duda o comentario, por favor escríbanme en los comentarios debajo de este video y yo muy contenta les contesto lo más pronto que pueda. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Namasté.